esta mujer y es de rancho y se carga a la nena de rancho con reboso y aquí anda en el jardín cortando chile este si vas a agarrar muchos likes en tu tic toc ay mi hijo ay mi hijo alex alex mira aquí de ahí alex ok no te voy a llevar tu germán te va a dejar no quiere decir hay silvia aquí mira a mí me voy a vivir a mí me voy 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 a mi hija